Luna Creciente, el canal de la familia. ¿Qué vamos a jugar hoy, monosílabo? Hoy vamos a jugar un juego muy interesante, llamado 3008. ¿3008? ¿3008? ¡Ay, ese es el juego que me da miedito! Pues, es un juego de miedo, pero recuerda que siempre hay que enfrentarse a nuestros miedos, hasta en los juegos. ¡Juguémoslo, pues! ¡Y ya estamos dentro del juego! ¡Ay, eso es como una tienda que vende muebles, ¿verdad? ¡Sí, y parece que está de noche! ¡Ay, ¿y cuál es el problema? Que vienen los empleados a molestarnos. ¡Ay, esos son los robots que se vuelven locos, loquitos! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, ¿y dónde nos metemos, monosílabo? ¿Dónde nos metemos? Pues, hay que construir algo con las cosas. ¡Mira, ahí viene un empleado! ¡Corre, monosílabo, que te va a atrapar! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está detrás de nosotros! ¡Ay, te pegó una vez! ¡Estás bajando la vida! ¡Ay, te pegó otra vez! ¡Ay! ¡Corre, monosílabo, no mires hacia atrás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te duele? ¿Por qué te está cre... ¡Ay, ay, ay! ¡Creo que perdimos! ¡Acabó con nosotros una vez, pero ya creo que podemos volver a jugar, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Podemos volver a jugar! ¡Y volvimos otra vez, pero de noche! ¿Qué vamos a hacer, monosílabo? Pues, hay que protegernos con muebles, camas y cualquier cosa que consigamos. Mira, parece que esto lo armó alguien que trataba de protegerse de los empleados de noche. ¡Es perfecto! ¡Ay, gracias a esa persona que hizo esto! ¿Nos puede ayudar? Creo que vamos a acomodarlo un poco. Pero tenemos ya algo para comenzar. ¡Bien! ¡Ajá, ajá! ¡Poco a poco vamos construyendo nuestro refugio! ¡Muy alto para poder ver si viene un empleado de noche! ¡Ay, y pueden saltar los robots empleados! Creo que sí, pero igual, desde esta altura, podemos ver si vienen y hacemos un nuevo plan. ¡Claro! Y con esta lámpara podemos ver bien que es lo que viene por ahí, ¿verdad? ¡Claro que sí! Vamos a seguir consiguiendo camas o mesas para hacer una construcción más grande y más fuerte. ¡Claro que sí! Vamos a tomar unas cosas para hacerlo más grande. ¡Ay, pero me da miedito igual! ¡Monosílabo! ¡Eres un prrrro! ¡Conoces todos los juegos del mundo! ¡Ahora estamos un poco más protegidos! ¡Ay, y qué vas a hacer ahora, monosílabo! ¡Mira! ¡Eso es una persona! ¡Y parece ser amigo de nosotros! ¡Amiguito! ¡Ay, amiguito! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Conocemos muchas personas en Roblox! ¡Mira! ¡Está prendiendo la televisión! Creo que quiere mostrarnos algo, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Y nos está regalando algo! ¡Guau! ¡Qué dice la barra! ¡Qué bueno! ¡Es un gran amigo, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Podemos seguir extendiendo nuestra base! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¡Ya se hizo de día! ¡Ya se hizo de día! ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡Ganamos! ¡Ahora sí! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡No les tengo miedo! ¡Bueno! ¡Te recuerdo que de día los empleados no hacen nada! ¡Hacen su trabajo rutinario de empleados! ¡Es de noche cuando se vuelven violentos! ¡Ay! ¡Ok, ok, ok! ¡Pero, bueno, igual creo que no quiero pasar más noches aquí! ¡Es más! ¡Creo que tengo que ir al baño! Mientras estás hablando, mira lo que hago. Estoy tomando una doble cama, la coloco en la pared y ahora podemos agacharnos y protegernos. ¡Guau! ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡Eres un pro! Ahora creo que podemos tomar algo para tapar un poco más esa doble cama. A ver... ¡Ah! ¡Ese refrigerador! ¡Ese refrigerador es perfecto! ¡Es grande! ¡Es pesado! ¡Oh! ¿Sabes dónde está la doble cama? ¡Ya me perdí! ¡Tranquilo, Nicola! ¡Estoy claro dónde está todo! ¡Y es verdad lo que dices! ¡Colocamos el refrigerador y ahora podemos hasta ver todo lo que está pasando! ¡Mira! ¡Ay, cuidado, monosílabo! ¡Es un amigo! ¡Es una amiga! ¡Ay, sí! ¡Es una amiga! ¡Y creo que nos conoce! ¡Además, creo que nos quiere ayudar con algo! ¡Será que hacemos una base con esta persona! ¡Ajá, ajá! ¡Siempre es bueno construir con los amigos! ¡Ahora vamos a hacer una base en el aire! ¡Donde podemos ver todo lo que está pasando! ¡Porque en algún momento se va a hacer de noche! ¡Además, podemos buscar comida! ¡Mira! ¡Ay, te iba a decir eso! ¡Que tengo hambre! ¡Y creo que esos hot dogs están perfectos para comerlos! ¡Qué bueno, monosílabo! ¡Ahora podemos comer algo y guardar una parte, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Podemos guardar los hot dogs y la pizza para luego, cuando se haga de noche! ¡Ay, pero ¿por qué se tiene que hacer de noche? ¡No! ¡Ay! ¡Se hizo de noche! ¡Se hizo de noche! ¡Corre, monosílabo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a montarnos aquí para que no nos vea nadie! ¡Ay, ay! ¡Ya me da miedito! ¡Creo que necesito un baño! ¡Tranquilo, Nicolás! ¡Vamos a iluminar un poco la pared de nuestra casa flotante! ¡Para poder ver quién viene por ahí! Y en nuestra mochila tenemos hot dogs, pizza, todo para estar felices aquí, además con nuestra amiga que nos está ayudando ¡Pero, ¿sabes qué? ¡Podemos caminar un poco! ¡Vamos a caminar un poco! ¡Ay, caminar! ¡Pero no tienes miedito! ¡Vamos a caminar de noche! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado con los empleados! ¡Me da mucho miedito! ¡Solo estamos purgando un poco para ver qué conseguimos! ¡Además es parte del juego! ¡Hay que caminar y ver qué conseguimos! ¡Ay, ay! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Ah! ¡Es un empleado! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, monosílabo! ¡No veas para atrás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otro! ¡Ay! ¿Es el mismo? ¿Se fue? ¿No nos vio? ¡Ay, qué suerte! ¡Seguimos! ¡Vamos a seguir adelante! ¿Por qué mejor no nos regresamos? ¡Sí! ¡Creo que ya están empezando a salir los empleados! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Ay, ay! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Corre, monosílabo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No veas para atrás! ¡Corre! ¡Ahí está la casa! ¡Ahí está la casa! ¡Creo que podemos llegar! ¡Creo que podemos llegar! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Corre, monosílabo! ¡Ya veo la casa! ¡Ya veo la casa! ¡Pero hay muchos empleados! ¡Creo que podemos meternos por aquí! ¡Ay! ¡Pero hay empleados en la casa! ¡Por eso es que la chica corría para atrás! ¡Hay un empleado en la casa! ¡Corre, monosílabo! ¡A dónde vamos a ir! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Creo que por aquí podemos subir y podemos salvarnos! ¡A ver, a ver! ¡Aquí arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estamos viendo gente! ¡Sí! ¡Pero creo que también hay empleados! ¡Ah! ¡Hay un empleado allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Hay muchos empleados! ¡Pero vamos a esperar aquí porque creo que podemos salvarnos! ¡Ah! ¡Se hizo de día! ¡Se hizo de día! ¡Guau! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego! ¡Pero cómo hacemos para jugarlo otra vez! ¡Para jugarlo otra vez tienen que darle me gusta, seguirnos y además seguirlos en el monosílabo real en Roblox! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá!